En la mayoría de los hogares, los desechos orgánicos de la cocina y el jardín no se reciclan. Sin embargo, son fuente de nutrientes en los ciclos de los cultivos. El compostaje puede hacerse en un sector del jardín, a media sombra, apilando los restos orgánicos sobre la tierra, o en una compostera, que puede fabricarse de madera, de alambre galvanizado o en una tarrina. Los desechos orgánicos se pueden acumular en un recipiente con tapa y vaciar periódicamente en la compostera. Residuos aptos. Cáscaras de huevo, cáscaras de frutas y verduras, restos de infusiones, té, café, hierba, podas de plantas, hojas y flores, servilletas de papel, corchos, tierra, cartón, estiércol de herbívoros. Residuos no aptos. Piedras sanitarias de mascotas, ceniza con grasa, folletos, papeles o revistas con color, latas, metales, pañales, papel de aluminio, plásticos, vidrios. El compost es producido por bacterias y otros organismos presentes en los suelos, en los propios desechos vegetales y en la tierra. Los microorganismos, con la ayuda de las lombrices, hacen el trabajo. Es preciso mantener el compost con contenido de humedad. Durante el verano queda listo en 30 a 40 días. En el invierno puede llevar entre 60 y 90. Terminado el proceso de descomposición, el resultado es un material oscuro que se desgrana fácilmente y consigue el aroma y la textura de la tierra. Es un producto estable, con multitud de propiedades benéficas para los suelos y los cultivos. El compostaje es una forma de reciclaje y contribuye a disminuir el volumen de residuos que va al contenedor. Una familia genera en promedio un kilo diario de desechos orgánicos. Unite a la Comunidad Verde Agua.